Hola mis bros, en esta ocasión no vengo a hablarles de un video tan alegre para mi Como vieron en el titulo del video, le digo adios a mi L200 Es una camioneta muy especial para mi, fue la pionera de todo, la primera vez que fui a carretera La primera vez que salí de la ciudad, la primera vez que me choqué La primera camioneta que manejé, teniendo por fin mi brevet Y la verdad es que, no les voy a decir el porqué Pero se vienen cosas muy buenas, a veces hay que dar esos cambios que te ofrece la vida Y para eso tienes que dejar otros Le hice un video de tributo, espero que les guste mucho Y la verdad espero que lo aprecien porque esto es algo muy especial para mi Entonces, vamos a verlo ¡Gracias! 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 Y bueno mis bros, eso fue todo por el video Espero que les haya gustado las buenas tomas que he tenido con esta camioneta desde mis inicios Y nada, se vienen muy buenas cosas Así que ya saben, suscríbanse, denle like a los videos, comenten lo que les dé la gana Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!